Bienvenidos a la entrevista, este es un servicio de los noticiarios telediario Noticiete, T13 Noticias, TN23 y Radio Cadena Sonora, con el único objetivo de llevar hasta ustedes estimados guatemaltecos, las propuestas de todos los candidatos a la presidencia de Guatemala. En la pantalla aparece un semáforo el cual indica que el candidato en turno tiene tres minutos para responder a la pregunta que le sea planteada. Hoy tenemos al candidato Pablo Ignacio Ceto Sánchez del partido URNG y vamos a entrar de lleno a la entrevista. ¿Cuál es el planteamiento de URNG y Pablo Ignacio Ceto en torno al tema de seguridad? Nosotros consideramos que la seguridad ciudadana es una de las partes más graves, más dolorosas de la crisis que vive la sociedad guatemalteca y las instituciones del Estado. Nosotros vemos que la seguridad ciudadana la afecta principalmente a las mujeres, a los niños, hay mucha violencia. También en las comunidades no hay confianza de dejar la casa abierta, de ir a la vecindad, porque si no cuando se regresa, bueno, pues ya no está en las chamarras, no está en la ropa, no está en la olla, en ese sentido nosotros decimos esa situación hay que resolverla, hay que encontrarle solución a esta situación. Y lo que estamos planteando es que hay que fortalecer todo el sistema, las instituciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Por ejemplo, en el caso de la Policía Nacional, ya es la Policía Nacional Civil que trajeron los acuerdos de paz, hay que fortalecerla, hay que tecnificarla, ese mecanismo que tiene de control interno, de supervisión, de monitoreo, eso tiene que ser lo más fortalecido posible para arrancar de la Policía Nacional Civil el mal de la corrupción, porque también hay. Nosotros consideramos también que es muy importante que en el caso del Ejército, pues su función está establecido en la Constitución Política de la República, en los acuerdos de paz, y hay que afinarle y también fortalecerlo, pero en su función, ya no más hacer escritorios, ya no más andar haciendo zapatos, pelotas, tiene que ser de otra manera. Y nosotros queremos con mucho respeto a la gente del Ejército, respetarla. Y en tema de seguridad, la extorsión en Guatemala es un punto álgido, ¿cuál es su planteamiento para esto? Aparte de fortalecer la investigación del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil, nosotros estamos proponiendo y vamos a proponer a la población la creación de las policías municipales de seguridad ciudadana, en base a la experiencia de las zonas, de los barrios, de las aldeas, de los caseríos, para recuperar la confianza de la gente en sí misma y para que eso sea también una fortaleza que a la par de la Policía Nacional, a la par de las instituciones de la seguridad, pueda generar más tranquilidad en los municipios, en la ciudad y en el área rural. Hay un alto porcentaje de desempleo en el país. El planteamiento de URNG, ¿cuál es para generar desarrollo, el desarrollo que Guatemala necesita? Es también un tema que abunda en muchos, es crítico, no hay empleos, no hay ingresos, la pobreza está en todas partes del país, la extrema pobreza igual. Nosotros lo decimos, lo que hay que generar es la riqueza para generar empleo, fuentes de ingreso. ¿Cómo lo pensamos hacer? Es creando toda una serie de iniciativas, más que crearlas nosotros, apoyar las iniciativas que ya tienen cooperativas, asociaciones, grupos de artesanos, también gente que está cuidando los bosques, gente que está produciendo alimentos, cultivos, con la idea de que a nivel de las comunidades y de los pueblos y de los municipios, podamos tener distintos proyectos que generen, porque es la microempresa, la que genera empleo. Generando muchas oportunidades de empleo, vamos a tener más ingresos. Teniendo más ingresos, la gente puede velar mejor por su salud, va a tener comida, va a tener educación, se va a movilizar más. Nosotros estamos por fortalecer la economía local, la economía endógena también le dicen, eso es lo que queremos hacer. Y ya hay mucha experiencia que vamos a apoyar con un incentivo del gobierno para que se fortalezcan esos procesos, sea en la producción de cardamomo, sea en la producción de café, sea en la producción de cultivos alimenticios, plantas medicinales, sea en la producción de árboles, sea en la producción de flores, es decir, es lo que nosotros decimos. Lo que ya la gente está haciendo en distintas regiones del país, lo único que necesita es un apoyo sustancial del gobierno, de las instituciones del Estado, para que crezca y sea mayor fuente de empleo, mayor fuente de ingresos y eso posibilite más beneficio, bienestar para la población total de Guatemala. Ese es nuestro planteamiento, de manera que venga a complementar la otra economía que sí se mantiene, tenemos una macroeconomía con buenos índices, sin embargo, la pobreza se ha agudizado en distintas regiones del país y nosotros decimos, vamos a tender a generar fuentes de empleo, fuentes de ingresos para superar en un mediano plazo esos niveles de desigualdad social que tiene nuestro país. La pobreza se ha agudizado en el país, dijo usted, pero también la falta de salud, la generación de enfermedades y la proliferación de las mismas. ¿Cuál es el planteamiento de ORG para brindar la salud que el guatemalteco necesita? Es para todos conocido que hay hospitales, pero no hay médicos, hay hospitales médicos, pero no hay medicina, hay hospitales médicos, medicina, pero la medicina está muy cara, entonces toda esa parte hay que revisarla y readecuar, digamos, el funcionamiento del sistema de hospitales. Pero aparte de eso, nosotros consideramos necesario ampliar los mecanismos de la salud preventiva y fortalecerla. No lleguemos a estar enfermos, evitemos que la enfermedad llegue y tenemos varios aspectos que están a favor de esto. Uno es que tenemos cientos de miles de promotores de salud regados en todas las regiones del país, en todos los rincones del país. Hay que formarlos, hay que fortalecer su formación para que ellos estén en la comunidad, porque no están los médicos, bueno, pues que estén en la comunidad. Pero igualmente eso nos lleva a otro sistema muy cercano y muy vital, y es todo el sistema de salud preventiva de los pueblos indígenas, con sus comadronas, con sus guías espirituales, con sus hueseros, con sus plantas medicinales. Toda esta parte hay que empatarla con el sistema de salud estatal, de manera que entonces podamos ofrecerle a nuestro país, a la población guatemalteca entera, un sistema de salud plural, en el sentido de que toma en cuenta toda la parte curativa, hospitalaria, toda la parte preventiva, pero también toma en cuenta toda la experiencia de salud de los pueblos indígenas, que ha existido y que ha sido vital, ha sido lo que ha permitido que los pueblos indígenas estén vivos. Y los sindicatos, la corrupción y todo esto de pactos colectivos del Ministerio de Salud, que también es punto álgido, ¿cómo le va a hacer frente? Nosotros consideramos que es necesario limpiar también el sistema de salud de la corrupción, y en el caso de los pactos colectivos hay que revisarlos, garantizando el respeto a los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras, pero también revisando que su función vaya claramente para asegurar bienestar, para fortalecer salud de la población guatemalteca. Queremos escuchar su planteamiento en el tema educativo. Un país sin educación es un país que no se desarrolla. ¿Cuál es el planteamiento que ustedes promueven, que ustedes proponen, para educar como se merece el guatemalteco? Nosotros consideramos que efectivamente la salud es vital para el desarrollo del país. Nosotros vemos que se han dado pasos en la cobertura, tenemos infraestructura no completa, a veces de muy mala calidad, hay que ampliarla y completarla. Pero es fundamental que la cobertura, en el caso de la primaria, se complete, se tome la preprimaria, lo que dicen la educación de la primera niñez, que no tenemos, pero también la secundaria, porque en muchos lugares hay más colegios privados que institutos del Estado, y eso implica más gasto. Y nosotros consideramos que también la parte de la formación docente es vital. Necesitamos maestros compenetrados de la labor educativa. Ellos son, les damos esa responsabilidad como población guatemalteca, a que eduquen, a que generen estudiantes con inspiración, con emprendimiento, con valores éticos profundos. Esa parte falta. Y también que nosotros consideramos que es importante a la educación del país nutrirla con el componente de la cosmovisión maya, de la identidad maya, de la historia maya. Nosotros somos los herederos de una de las civilizaciones más grandes del mundo y de la historia. Entonces, toda esa parte debe enorgullecer a las nuevas generaciones, de manera que también sea su fuerza interna para enfrentar los problemas, para que los niños, problemas que ven en la calle, en la comunidad, ayuden, estén pensando cómo solucionarlos, para que sean entonces las futuras generaciones que van a ayudar a encontrarle solución a los distintos problemas que tiene el país. Es decir, es una nueva educación. En base al currículum nacional, base sí, pero hay que ampliarlo, hay que profundizarlo. En base al currículum local, base también, pero sí hay que generar las capacidades al magisterio. Quiere decir que al magisterio hay que darle, digamos, una dedicación especial. Eso implica revisar presupuestos, pero también revisar mecanismos de evaluación. Hay que evaluar a los maestros y hay que ayudarlos, a potenciarlos para que cumplan esa función sagrada. Es sagrada porque, bueno, es la formación de las nuevas generaciones de guatemaltecos y guatemaltecas que nos tienen que ayudar a construir la Guatemala que deseamos. A continuación, el candidato Pablo Ignacio Ceto Sánchez del partido URNG tiene tres minutos para dirigirse al pueblo de Guatemala en un mensaje final. Aquí está su cámara, por favor, sus tres minutos. Muchas gracias a usted que me está oyendo en su casa, en el trabajo, descansando, pensando. Yo quiero agradecerle su atención. He expuesto lo que URNG está proponiendo, un plan de gobierno de justicia social, de justicia pronta y cumplida, de seguridad ciudadana, de desarrollo para todos y para todas. Ahora, esto solo se puede hacer si es con el concurso de usted. Si usted participa, si usted vota, nosotros decimos, tenemos ese plan, lo ofrecemos al país. Y hemos visto en todas las regiones en donde hemos pasado, aprovecho para decirle a los MAM, a los Cachiqueles, a los Sotuilas, a los de Huehuetenango, a los de Reu, a Xela, Mazatenango, Ixcán, Kiché, Sololá, muchísimas gracias. Ustedes nos han recibido, nos han dado su cariño, hemos caminado a pie en los mercados, en las calles, mostrando la mazorquita, explicando nuestra propuesta. A ustedes muchas gracias, y como diríamos en Kiché, Maltiosh Cháhué, como diríamos en Sotuil, Maltiosh, como decimos en Ixil, Tantich, Yugo al Dios, dicen los Anjoales, también Maltiosh dicen los Ayachí, gracias a ustedes, que están en todas las regiones del país, en muchos departamentos, en muchos municipios, tenemos planillas casi en 100 municipios, planillas departamentales, en 17 departamentos, a ustedes decirles, muchísimas gracias por el esfuerzo que han hecho. Trabajemos, juntemos el voto de las comunidades, juntemos el voto de los departamentos, elijamos alcaldes, diputados, el binomio de URNG, que somos un partido limpio, somos un partido comprometido, hacemos el compromiso público, de sacar al país de esta situación, y encaminarla a una situación de desarrollo, de orgullo, de bienestar, eso lo vamos a lograr, si usted nos da su voto, como hemos dicho, la milpa creció, la mazorca está en todas partes del país, vamos a tener una cosecha grande, de mazorcas de URNG en el país, este es nuestro compromiso, yo le pido su voto para URNG. Hemos tenido esta noche al candidato Pablo Ignacio Ceto Sánchez, del partido URNG, hacemos una pausa, y volvemos.